¿El trading es legal en Bolivia? La respuesta es sí, claro que sí es legal. Si hablamos de trading de acciones, ¿qué es el trading? El trading simplemente es comercio, compra y venta. Y hablamos de acciones, compra y venta de acciones. ¿En dónde se compran y se venden estas acciones? En el mercado americano, en la bolsa de Estados Unidos, que es la New York Stock Exchange. ¿Cómo compramos estas acciones? Mediante un broker, que en este caso puede usar Test y Trade como ejemplo, o Speed Trader o Live Speed. Videos sobre estos brokers en nuestro perfil. ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer trading de futuros en la CME, Chicago Mercantile Exchange, o puedes hacer trading de opciones sobre acciones en la CBOE. Todas estas transacciones son completamente reales, legales. Y bueno, la gran ventaja de acciones es que si el broker está bajo la SIPC, tienes un seguro de $250,000 por cada cuenta. Si es legal, un abrazo. Nos vemos. Hace unos días atrás, estoy abriendo una cuenta en uno de los bancos acá en Bolivia. Y la funcionaria en plataforma me dijo, ¿para qué quiere la cuenta en dólares y qué tipo de transacciones vas al exterior? Y esta es mi explicación y este video te va a servir. Uno, estoy abriendo mi cuenta para comprar y vender acciones en el mercado americano, en la bolsa de Estados Unidos. ¿Bajo qué empresa estoy comprando? En este caso es el broker Live Speed. El mínimo son $10,000, lo ideal $25,000. Segundo, ¿cómo va a ser este proceso? Me dice, bueno, tengo los datos del banco receptor que está en Estados Unidos, tengo el código SWIFT, tengo la cuenta bancaria del broker, tengo el nombre del broker, y bueno, también tengo la dirección del banco y del broker. Me dice, ¿la persona del banco va a hacer transacciones con criptomonedas? ¿O este broker tiene relaciones con criptomonedas? No, no tiene ninguna relación con criptomonedas, es enfocado en acciones. Y así logré aperturar la cuenta. ¿Sobre qué banco recomiendo para hacer trading en Estados Unidos con preventa de acciones? ¿O hacer transacciones de banca por internet o transferencia al exterior para montos elevados a los de $10,000 hacia arriba? En mi experiencia, antes recomendaba siempre el BCP, porque las comisiones eran bajas, la plataforma era buena, y la atención que me daban por llamada en el banco BCP era buena. Entonces, siempre recomendaba el BCP, pero actualmente no lo recomiendo, porque está cobrando la comisión de 5.3% o 5.38% de tu capital por enviar tu dinero a un banco del exterior, en este caso, Estados Unidos. Más $50 dólares y más el ITF. Entonces, si hacemos un cálculo de $25,000 dólares, te están cobrando casi $1,300 dólares por decirte en comisiones. Entonces, está de momento un poquito elevado. Esta semana voy a grabar un video de qué banco les recomendaría, pero de momento para transacciones pequeñas, el BCP sirve para montos mayores, no es tan óptimo. Todos los brokers de acciones, futuros u opciones, como son Test y Trade, Speed Trader, o Live Speed, o Trade Station u otro, tienen el historial y te permiten descargar. ¿Ya? Porque en ese historial es tu respaldo, incluso para el tema de impuestos que a futuro te va a servir, donde está qué, cuándo has depositado, cuándo estás retirando tu dinero, qué acciones has comprado, cuántos ganados has perdido, cuáles son las comisiones, ya sea que tú hayas comprado, ejemplo, acciones de Coca-Cola, Tesla, Facebook, Google u otra empresa. Ahora, repito, todos los brokers de acciones, futuros u opciones que están regulados bajo Estados Unidos, te permiten descargar el historial. Ahora, sobre el tema de trading en el banco, no entienden tanto. Sí, correcto. Pero lo que tú tienes que decirles y hacer siempre es hacer trading e invertir en acciones americanas. Entonces, tú le dices, estoy comprando y vendiendo acciones en la bolsa de Estados Unidos, en el New York Stock Exchange, y acá tengo mis comprobantes. Y te van a comprender, grabé videos del tema en mi perro. ¿Qué libros recomiendo de trading? Bueno, si eres completamente novato, cero, no sabes nada, Bolsa para Dummies de Joseph A. Graham. Si ya tienes un poquito más de base, la bufetología de Warren Buffett, para los que van a ser largo plazo. Si quieres aprender análisis técnico, análisis técnico de mercados financieros de J.P. Murphy. Ahora, si quieres aprender análisis fundamental, el inversor inteligente de Benjamin Graham. Pero, si te fijas, son libros muy básicos y genéricos. Posiblemente, la pregunta sería, quiero hacer opciones, quiero hacer futuros, quiero hacer acciones. Entonces, va a variar. Más que libros, te recomiendo que tengas alguien que tenga más experiencia que tú en el tema, que ya haga trading con cuentas real, y ante todo, que tenga resultados. Y, en mi experiencia, lo mejor es la práctica. Puedes leer muchos libros, pero lo mejor es la práctica en la demo, luego en la real, y poco a poco vas a ir aprendiendo. Videos similares en nuestro perfil. Si hablamos de inversiones, dos cosas. Uno, puede ser un inversor pasivo, que es lo que, que la mayoría de las personas, se compra un DPF, un bono, o tiene un asesor financiero, o invierte con un fondo de inversión, que obviamente vas a tener un retorno bajo, y el riesgo es muy bajo. La otra forma es de que tú te vuelvas un inversionista, un trader, un especulador financiero, el cual va, tú por tu propia cuenta, podrías comprar y vender tus acciones, que te recomendaría para comenzar, o bonos, o ETFs. ¿Ya? Tú tranquilamente lo puedes hacer, solo necesitas tu carnet, y tu extracto bancario. Y, ante todo, obviamente, estudiar, practicar, puede que pierdas dinero, y que ganes dinero. Vas a tener un rendimiento mayor, pero también el riesgo es mucho mayor. Dependerá de ti, si quieres ser un inversor pasivo, o quieres ser un trader o un inversor. Si te interesa ser un trader o un inversor, búscanos en YouTube, tenemos más de 500 videos, sobre trading e inversiones. Búscanos en YouTube, trading e inversiones. Un abrazo. Muchos inversionistas nuevos, o traders nuevos, se quejan, que el mercado está manipulado, o que los mercados están manipulados, que lamentablemente, los peces grandes, se comen a los peces pequeños. Y, te puedo decir, que en mis ocho años de experiencia, al inicio lo veía como una desventaja. Actualmente, lo veo como que, es justo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes capital pequeño, y eres nuevo, y no tienes experiencia, lamentablemente, vas a perder mucho dinero. Vas a comprar acciones a un precio elevado, para que simplemente lo vayan a empicar, y pierdas tu inversión. O, cuando ya tienes más experiencia, sabes cuando un inversor profesional, está comprando y vendiendo 500 mil acciones, un millón de acciones, dos millones de acciones, y puedes entrar con ellos, y puedes ganar más dinero. Entonces, cuando eres nuevo, lo ves como una desventaja, pero cuando ya tienes experiencia, es una gran ventaja, porque puedes ganar mucho dinero, simplemente. Sobre cómo crear un broker, tienes videos que le hice, que hice una entrevista a David, una persona que trabaja dentro de un broker, y que tiene mucha experiencia, en el tema del brokerage, en nuestro canal de YouTube, Trading Inversiones. Hay unos 6, 7 videos, hablamos del tema de brokers. Ahora, si tú quieres aprender, a crear tu propio broker, en nuestra página web, tradinginversiones.com, o en nuestro perfil, tienes el curso de, cómo crear tu propio broker. ¿Ya? Va dirigido, enfocado para personas, que tienen mucho capital, y que quieren crear, su propio broker. Capital mínimo, para crear tu propio broker, mínimo, 250 mil dólares, a un millón, de dólares. ¿Ya? Vas a comprar, todas las licencias. Bueno, en el curso de la página web, sobre cómo crear tu propio broker, de acciones, de Forex, CFDs, y más, se está explicando a detalle, en licencias, plataformas, y más. Y ante todo, tienes una hora, de asesoría, con el experto David, en el tema de brokeraje, Forex, y CFDs. ¿Qué es un trader, de acciones, y qué es un broker, de acciones? Un trader, de acciones, es un comerciante, una persona, que compra, y vende acciones, en la bolsa de Estados Unidos, mediante un broker. El broker, es la empresa, es toda la estructura, que la empresa, que te va a dar la plataforma, te va a dar, el acceso al mercado, te va a dar, la cuenta, para que puedas comprar, y vender, las acciones, donde vas a depostar, a tu dinero, y de donde vas a retirar tu dinero. ¿Ya? Entonces, un trader, es una persona, que compra y vende acciones, en mi caso, puedo ser yo, yo soy un trader, que compra y vende acciones, en el mercado americano, y con una experiencia, y un broker, puede ser, la empresa, que te da acceso al mercado, la cual, te da acceso al mercado, por las comisiones, que te va a cobrar, por cada acción, que compras, y vendas, también puede ser, por el uso, de la plataforma, que puede ser, en TestiWork, TestiTrade gratis, o en SpeedTrader, de 60 dólares al mes, o en LiveSpeed, 130 dólares al mes. En una ocasión, alguien me preguntó, ¿qué carrera me recomiendas estudiar, o qué profesión? Y bueno, primero, no estudies por plata, estudia algo que te apasiona, que te guste. En mi caso, yo estudié ingeniería, hasta el tercer año, lo dejé. Luego, estudié admisión de empresas, y bueno, mi misión principal, era aprender a invertir, cuando cursé la materia de bolsa de valores, yo ya hacía inversiones con cuentas reales, en opciones futuras y acciones, en el mercado americano, y tenía más experiencia, que muchos docentes de la universidad. En resumen, yo te recomendaría, que estudies, para ser un inversionista, un trader. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes dinero, y he visto en mi experiencia, que mucha gente que tiene dinero, hace dos cosas, o bien hace inversiones con eso, o bien hace su propia empresa. Personalmente, te recomiendo, que hagas tus propias inversiones, porque vas a tener, mejores retornos, y ante todo, libertad.